La serie The Legend of Zelda está cumpliendo 35 años, y aunque nos emociona el lanzamiento de la remasterización HD de The Legend of Zelda Skyward Sword, existen otras grandes aventuras de la franquicia que podrían llegar a complementar el catálogo de la consola híbrida de Nintendo para celebrar este importante aniversario. Así que, en lo que esperamos noticias sobre la secuela de Breath of the Wild, no nos queda más que echar a volar la imaginación y pensar en los juegos, colecciones, ports y remakes de juegos de la franquicia que nos encantaría ver en Nintendo Switch. Número 1. Colección Ocarina of Time y Majora's Mask Los clásicos nunca fallan, y muchos coincidirán en que el paso de The Legend of Zelda por el Nintendo 64 dejó algunos de los mejores juegos de la franquicia. Así que se nos ocurre el lanzamiento de una colección de Ocarina of Time y Majora's Mask para Switch, que aproveche el excelente trabajo de Griso al hacer el remake de ambos títulos para Nintendo 3DS. Se disfrutaría mucho poder disfrutarlos en HD y widescreen, y definitivamente sería un paquete irresistible para los fans de la serie. Número 2. Colección Oracle of the Ages y Oracle of the Seasons El excelente remake de Link's Awakening en 2019 nos dejó pensando en que hay muchos juegos de la franquicia que podrían recibir ese mismo tratamiento. Imaginamos que los clásicos de Game Boy Color, Oracle of the Ages y Oracle of the Seasons podrían recibir la misma estética de Diorama para contarnos una vez más esas historias que vale la pena retomar. Desarrollados originalmente por el estudio Flagship, este par de títulos es muy importante para la franquicia. Son los primeros juegos que dirigió Hidemaro Fujibayashi, quien se convertiría en una de las figuras más influyentes para la serie con el paso de los años, y el director de importantes entregas futuras como Skyward Sword y Breath of the Wild. Número 3. The Legend of Zelda The Minish Cap También de Fujibayashi, The Minish Cap es otra de las grandes joyas de la franquicia que vimos originalmente en el Game Boy Advance y merece llegar a nuevas audiencias en la consola híbrida de Nintendo. Aquí cabría preguntarse si deberían respetar los bellos y coloridos sprites del juego original o si mejor deberían reimaginar los visuales del juego para una nueva entrega. Ambas opciones parecen buenas, aunque la ventaja es que en Switch podríamos disfrutarlo por primera vez en HD en nuestras pantallas modernas. En caso de que decidieran tocar el apartado gráfico, no sería mala idea hacer algo similar a lo que lograron con Mario y Luigi Superstar Saga al adaptarlo a Nintendo 3DS. Ahora bien, considerando que los contenidos de Minish Cap son escasos para un lanzamiento completo, no sería mala idea agregar al paquete un componente multijugador, algo similar a lo que se hizo con Force Swords y Triforce Heroes. Número 4. The Legend of Zelda The Wind Waker En 2003 conocimos a Toon Link en uno de los juegos más queridos de Nintendo GameCube. Por supuesto nos referimos a The Legend of Zelda The Wind Waker que dirigió el mismísimo Eiji Onuma. Este colorido juego nos llevó a explorar un grupo de islas dispersas en el mar, dándole un toque muy fresco a las épicas aventuras de la franquicia. Considerando que Nintendo ya hizo el trabajo de remasterizar el juego en alta definición cuando lo presentó en Wii U, pues bastaría con un port de dicha versión para Switch. De hecho, es uno de los pocos juegos de la consola que no han dado el salto a Switch y no nos sorprendería si lo anunciaran en cualquier momento. Número 5. The Legend of Zelda Twilight Princess También proveniente del GameCube, Twilight Princess fue relanzado en Wii y en Wii U, así que no es como que no lo hayamos jugado recientemente o que lo extrañemos mucho. Lo incluimos en el listado porque la aventura en la que vimos a Link convertirse en lobo tendría potencial de recibir un remake a 15 años de su lanzamiento original. A muchos nos sorprendió el tech demo que vimos de Zelda en Wii U en E3 2011. Imaginar que Twilight Princess recibiera un remake con un tratamiento similar es algo que seguramente alegraría a muchos fans. Y bueno, en caso de que el juego quedara intacto y recibiéramos solo un port de la versión HD que llegó hace 5 años a Wii U, tampoco es como que le hiciéramos el feo. Seguramente lo disfrutaríamos mucho y sería otra opción no muy complicada que Nintendo podría aprovechar para las celebraciones del 35 aniversario de la franquicia. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el juego de The Legend of Zelda que más les gustaría volver a jugar en Nintendo Switch? Te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios y te recordamos que todos los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden disfrutar de los clásicos The Legend of Zelda y Zelda 2 The Adventure of Link de NES, así como The Legend of Zelda A Link Ture Pass de Super NES en la comodidad de su Switch.